Lorenzo se atrevió a poner los ojos en mi hija y no voy a permitir que se repita la maldita historia de Rodrigo y de Luciana. Ay, señora Roselena, usted no aprende, ¿verdad? ¿Usted no tiene cabeza para pensar que debe dejar a los hijos en paz? Te lo advierto, Paz. Haz que tu hijo se aleje para siempre de Janautú, serás la única responsable de lo que le pueda pasar a Lorenzo. Rodrigo, también es parte del trato que salgas y entres cuando se te dé la gana. Ni siquiera me avisas. Ay, Jala, por favor, no me digas nada, que tú eres la primera en no avisar a dónde vas. Ayer, cuando yo llegué en la noche con Alexia, tú no estabas. Pero tampoco llegué tan tarde. Tú mismo me dijiste que tenías cuando mucho una hora de haber llegado. Hoy te toqué varias veces en la recámara, pero no respondiste porque no te quise despertar. Pues, hubieras entrado a la recámara. Ay, no, no, no. Se me olvida que mi recámara es un lugar prohibido para ti. Un mausoleo que guarda lo que un día fuimos. Jala, por favor. No puedo hablar en este momento. En la noche hablamos. Sí, Rodrigo, en la noche hablamos porque yo ya llegué a mi límite y estoy segura que te va a interesar lo que te voy a decir. ¿Y tú qué haces aquí de chismosa? Vete a la cocina o regrésate al hoyo de donde saliste. Ya no te soporto. Nada más te la pasas espiando, escuchando, abriendo tu boca al mejor postor. Se infiere que la señora está enojada por culpa del señor Rodrigo y se está desquitando conmigo. Está bien, me retiro a mis aposentos. A ver, Gala, ¿para qué sigues con esto? ¿Para qué vives junto a un hombre que te desprecia, que no te quiere? El que haga su vida y tú haces la tuya. Eso sí, si quieres su libertad, pues, le va a costar muy caro. Muy caro. Niño Torreslanda Linares, tú síguele, Gala Villavicencio. Te las estoy guardando toditas cuando te pase la cuenta. No te va a alcanzar lo que tienes para pagar mi silencio si lo que tienes de bonita lo tienes de estúpida. Es que ya no sé ni qué hacer, Lula. ¿Sabes qué es lo que pasa? Hanna te tiene súper seguro. Ella sabe que nada más con tronar los dedos, tú vas a estar ahí cuando a ella se la antoje. Sí, eso lo sé, ¿eh? No hace falta que me lo repitas. A ver, no es para que te enojes, te lo digo para que acandes de estrategia. A ver, ¿por qué no le haces creer que ya no te importa? Tal vez eso la vas a reaccionar. Es que la verdad no me gusta que todos anden diciendo que Hanna te vio la cara de tonto y al final se decidió por el taquero. Que a ti, Hanna Torreslanda, te despreció. Queremos darle las gracias por habernos permitido aplicarle los exámenes de ADN a Pablito. Pero desafortunadamente no es nuestro hijo. Por favor, ingeniero, no me agradezca nada. Bien, Pablito, son para ti. ¿Todos son para mí? Sí, todos son para ti. Y si los quieres compartir con tus amiguitos, está bien. No, porque se me acaban. No importa, porque yo te voy a traer más. Además, está bien que aprendas a compartir tus cosas con los demás. ¿De veras, Lucia? ¿No me vas a traer más? De veras, Pablito. ¿Me das un abrazo? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué me jalas así? Ya estuvo bueno, Hanna. No puedes pasarte la vida ignorándome sin contestar mis llamadas ni mis correos. Deja de darme la vuelta y dime de una buena vez. ¿Nos casamos o el nuestro ya acabó? Dime lo que sea, pero ya. No quiero casarme contigo. Y hasta ahora me sales con eso. Han sido muchos años ilusionándome, creyendo que tú y yo podemos hacer algo más que un noviazgo, creyendo que nos íbamos a casar. Yo quería estudiar derecho y cambiar de carrera por seguirte a Florencia. ¿Me estás echando la culpa de eso, amigo? Sí, sí te estoy echando la culpa, porque siempre he estado a tu disposición. Y ahora resulta que nada de lo que dijiste, ni de lo que hicimos, ni de lo que vivimos, es cierto. A ver, Boris, yo nunca te engañé. Sí, me engañaste desde el primer día en que estuvimos juntos, pensando que íbamos a llegar a algo más y no fue así. Tú fuiste el que me dijiste que no te importaba el futuro, que viviéramos el presente. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces si ya acabó, pues ya acabó. Pero no me sigas diciendo cosas ni haciéndome el tonto. ¿Somos o no somos? No, no somos, Boris. Ya no somos nada. Contesto, comadre. No, 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 ¿para qué? Si ya estoy aquí. Bueno. Paz Jacinto, te habla Roselena Torres Landa. ¿Qué quiere usted, señora? ¿Para qué me llama? ¿Estás totalmente segura de que ya no quieres nada conmigo? Sí. Órale, va. El depa que compraron mis papás para nosotros es lo de menos. Igual puedo vivir ahí solo. Y lo del viaje de bodas por el Pacífico y el Oriente, ni te preocupes, ¿eh? Así me voy con mis amigos. ¿Qué te pasa? Yo ni siquiera sabía que tenías eso. ¿Me estás haciendo cuentas de lo que estabas gastando para la boda? Sí, claro que sí. Invertí mucho tiempo y mucho dinero en ti. El tiempo no lo puedo recuperar, pero el dinero sí y lo quiero de vuelta. ¿Me devuelves también el anillo, por favor? ¿El anillo de compromiso? Me sale una lana y la verdad no quiero que te lo quedes. Qué bueno. Si tú te lo quieres quedar para empeñarlo cuando pases hambre con tu gañán, no hay bronca. Quédatelo, te lo regalo. Mejor no sigas diciendo cosas de las que te vas a arrepentir. Te mando el anillo a tu casa, ¿va? Jeanita Torrela. Ese miserable no va a estar contigo. Yo me voy a hacer cargo de eso. En mi cuenta corre que no anden ustedes dos. Tu mamá me va a ayudar. Yo creo que se equivocó de número, señora. Porque usted y yo no tenemos nada que hablar. Yo creo que sí, Paz, Jacinto. Tú y yo tenemos mucho de qué hablar. No, 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 señora. Yo no tengo ni tiempo ni interés de escucharla. Yo tengo muchas cosas que hacer. Sí, no, si me lo puedo imaginar. ¿Qué te toca hoy? ¿Te toca lavar o planchar? Lo que sea, señora. Pero yo no ando viendo nomás cómo le arruinó la vida a los demás, incluso a mis propios hijos. Precisamente por eso te llamo, Paz. Por tu hijo. ¿Mi hijo? ¿Mi hijo qué? Ni siquiera mencione su nombre, señora. Lorenzo se atrevió a poner los ojos en mi hija. Y no voy a permitir que se repita la maldita historia de Rodrigo y de Luciana. Ay, señora Roselena. Usted no aprende, ¿verdad? ¿Usted no tiene cabeza para pensar que debe dejar a los hijos en paz? Te lo advierto, Paz. Haz que tu hijo se aleje para siempre de Hanau. Tú serás la única responsable de lo que le pueda pasar a Lorenzo. Ya estuvo bueno, señora. Óigame bien. Usted le toca un pelo a mi hijo, un solo pelo a mi Lorenzo. Y le juro por Dios que aunque pase la vida en la cárcel, ¡me va a conocer, señora! Estás advertida, Paz. Ya me cansé de gastar su dinero y de dárselo a Yuli. Ya me cansé de vivir en una jaula de oro. Y no voy a seguir así el resto de mi vida. Y menos ahora que le interesó a Mirko. A ver, Gala, ¿qué te va a ofrecer? Eres solamente una aventura. Ay, bueno, por lo menos ofrece algo. Ay, no. Eso. Eso es mucho. ¿Y sabes qué? Me voy a sentir viva porque con Rodrigo soy como un florero de la casa. Ay, yo sí te apoyo, Gala. Además, Mirko está loquito por ti. Ay, eso de que seas una mujer casada lo tiene atrapado. Ay, ¿por qué será que a algunos hombres les gusta seducir mujeres casadas? Ay, bueno, por descarados, por inseguros, por comodinos, ¿por qué más? Valentina, porque les gusta lo prohibido. Exacto. Como a mí. Así que como hoy quedo en llamarme, seguro me va a invitar a salir. Y a mí lo voy a decir que sí. Voy a volver a ser la mujer atractiva y segura que yo era. Mira, antes no tenías nada, Gala. Todo eso que estás diciendo es nada. Ahora eres una mujer casada y tienes una niña preciosa. Tienes un tesoro, Gala. No lo descuides. Valentina, a ti sí que el matrimonio como que te desubicó. Vas. Vas. Esperas. Qué buena alzada. Ya está. Un genio, hijo de la fregada, que yo parezco Blancanieves, hombre, ¿no? Nada más quisiera que la veas. ¿Y entonces qué? Pues ahora sí la va a reconocer o qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Reconocer qué? Con que yo sepa que es mi hija y ella sepa que yo soy su padre. Con eso va a ti y sobra. Ah. Ay, Copio. Cuando la vi, me emocioné, Copio. Verla ahí, abriéndose camino en la vida ella sola. Empecé a ayudar a nadie porque empezó a hacer... A ver, hijo. Patrón. Patrón, patrón, patrón. Espéreme. Patrón. Oiga. ¿Qué le pasa, patrón? Patrón. Patrón. Ayúdenme a alguien. ¿Qué pasó? Pues no sé, padre. ¿Qué pasó, don Aquiles? Patrón. Ánimo. Háblame, patrón. Ánimo, don Aquiles. Áblame, patrón. Dios santo, que no se nos muera. Por favor, santuda, está vivo. Patrón. ¿Cómo patrón? Alcúrame. A salvo. Aquiles, despierte, pues. Patrón.